Quizá no sientas Lo que yo sentí Quizá no hay Lágrimas ni miedo Tal vez no piensas Ni un momento en mí Tal vez Hay alguien en tus sueños ¿Dónde está El amor? ¿Dónde está tu Corazón? Te necesito Ya nada es igual Y es que al pensarte Todo me hace mal Si tú no estás Dame una razón Para no morir Lento Dime qué debo hacer Para olvidar Que alguien me escuche En el cielo Está tan roto ya mi corazón ¿Cómo le digo que fue un juego? ¿Dónde está el ayer? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? No te pareces No te pareces nada Que yo amé Y lentamente Y se me balance Si tú no estás Si tú no estás Dame la razón Para no morir Lento 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 ¿Dónde está tu corazón? Te necesito, ya no ves igual Y es que al pensar que todo me hace mal Si tú no estás, dame una razón para no morirte No te pareces nada aquí conmigo Y lentamente se me va a latir Si tú no estás, dame una razón para no morirte Lentor, lentor Lentor, lentor Lentor, lentor Lentor, lentor Gracias por ver el video.